Oaxaca es sede del segundo encuentro de bebidas y destilados, en el que se espera una derrama económica de 15 millones de pesos, afirmó Jesús Rodríguez Socorro, secretario de Economía del Gobierno del Estado. Como saben, ProMéxico lo que trata principalmente es de promover la exportación, atraer la inversión extranjera, y lo que provocamos con este tipo de eventos es un acercamiento entre compradores y vendedores. Me dio muchísimo gusto empezar a caminar y ver que ya realmente esto es un acto protocolario, porque realmente los negocios ya se empezaron a detonar desde muy temprano en la mañana, van a continuar en los próximos días. Independientemente de los momentos por los que pasa el Estado, es preocupante cuando un Estado no tiene mucho que ofrecer, pero Oaxaca tiene muchísimo que ofrecer. O sea, tiene una gastronomía riquísima, tiene una infraestructura, tiene una cultura impresionante, toda la parte de la cultura que tienen con los pueblos indígenas, y lo que se tiene que ofrecer en Oaxaca es muchísimo. Yo creo que es una cuestión de trabajar de la mano ahora con la nueva administración, de definir bien estrategias para mostrar al mundo y mostrar a México lo que Oaxaca tiene. El funcionario detalló que en el evento participan 28 compradores nacionales e internacionales y 120 empresas importadoras. Según datos del secretario, tan solo en el 2015 se exportaron 60 mil litros de mezcal. Así como más de 120 empresas exportadoras de mezcal, tequila, cerveza, vino, vacamora, sotol, raicilla, ron, entre otros licores de la República Mexicana. Oaxaca, como un estado emblemático de cultura, gastronomía y arte mexicano, tiene el gusto de recibirlos y participar como sede de encuentro de negocios que generará más de 800 citas de negocios personalizadas entre exportadores y compradores. Durante su intervención, Rosa Silvia García Pineda, encargada del despacho de la Presidencia Municipal de Oaxaca de Juárez, indicó que afortunadamente el mezcal se ha colocado en el gusto del público, lo que le ha dado una plusvalía al producto que ha permitido mayor exportación, ventas y derrama para los empresarios mezcaleros oaxaqueños. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.